Ahí tiene la información ampliada y en más noticias, ahí mismo en la Ciudad de México, el coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés Mendoza, le pidió al presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que rechace el supuesto apoyo electoral que el ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Ochoa Guzmán, ofreció la candidata de su partido del gobierno del Estado de México. Que Andrés Manuel López Obrador muestra permanentemente su incongruencia, todo lo que ha venido señalando por años, lo está haciendo. Y vean ustedes ahora con el reciente pronunciamiento del ex senador de la República y ex líder magisterial Ochoa, que pide a los maestros institucionales del CENTE que se sumen a la candidata de Morena en el Estado de México. Esas incongruencias que él señaló de este tipo de acuerdos con sindicatos, ahora el propio Andrés Manuel López Obrador hace de ellos. Así como ha señalado la corrupción y ha hablado de su honestidad valiente, pero no se atreve a sancionar a Delfina Gómez, que descontaba el recurso a sus trabajadores de forma ilegal y lo depositaba en una cuenta de acción política a nombre de Ingenio Martínez, su líder político. Por ello es que nosotros le pedimos un acto de congruencia y que de ser así rechace el apoyo de este líder magisterial que pide a los maestros de la CENTE que se sumen a Delfina y también que se pronuncie respecto al recurso que recibía Delfina cuando era presidente municipal de Texcoco. Delfina Delfina ¡Gracias!